De sobra sabes que eres la primera Que no miento si juro que daría Por ti la vida entera Por ti la vida entera Y sin embargo un rato cada día Tú ya ves, te engañaría con cualquiera Te cambiaría por cualquiera Ni tan arrepentido ni encantado De haberte conocido lo confieso Tú que tanto has besado Tú que me has enseñado Sabes mejor que hasta los huesos Solo calan los besos que no has dado Los labios del pecado Porque una casa sin ti es una emboscada El pasillo de un tren de madrugada Un laberinto sin luz, divino tinto Un velo de alquitrán en la mirada Y me envenenan los besos que voy dando Y sin embargo cuando duermo sin ti Contigo sueño Y con todas si duermes a mi lado Y si te vas Me voy por los dejados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura Que empañan sin mancharla Tu hermosura No debería contarlo y sin embargo Cuando pido la llave de un hotel Y a medianoche encargo Un buen champán francés Y cena con velitas para dos Siempre es con otro amor Nunca contigo Bien sabes lo que digo Porque una casa sin ti es una oficina Un teléfono ardiendo en la cabina Una palmera en el buceo de cera Un éxodo de oscuras golondrinas Y me envenenan los besos que voy dando Y sin embargo cuando duermo sin ti Contigo sueño Y con todas si duermes a mi lado Y si te vas Me voy por los dejados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura Que empañan sin mancharla Tu hermosura Y cuando duermes hay fiesta en la cocina Y baile sin orquesta y ramos de rosas Con espinas Pero dos no es igual que uno más uno Y el lunes al café del desayuno Vuelve la guerra fría Y al cielo de tu boca el purgatorio Y al dormitorio en paz de cada día